Para los enamorados incomprendidos. Hablando yo de ti, hablando de tu amor, de pronto sucedió. Mi ser se conmovió, mi alma reclamó que fuera atrás de ti. Hablando yo de ti, y el escuchar tu voz, de pronto sentí. Ser dueño del mundo, si tú me quisieras, me amaras a mí. Quisiera yo besarte en la boca. Tú has sido la llave que abierto ese cofre de mi corazón. Quisiera yo romper esa roca y de una vez fluya esa agua de vida y felicidad. Hablando de ti, se enamora mi alma. Hablando de ti, quiero besar y eternamente amarte. Hablando yo de ti, quiero escuchar tu voz, de pronto sentí. Ser dueño del mundo, si tú me quisieras, me amaras a mí. Quisiera yo besarte en la boca. Tú has sido la llave que abierto ese cofre de mi corazón. Quisiera yo romper esa roca y de una vez fluya esa agua de vida y felicidad. Felicidad y felicidad. Felicidad y felicidad. No. No. Gracias.